Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el capítulo 7, que es el tema de la ansiedad. Cuando hablamos un poco de lo que es la ansiedad, que bueno, pues desgraciadamente sí que se suele sufrir a veces, en ocasiones, porque no es así. Hay una diferencia, como siempre, entre lo que es el ángel guardián y lo que es el ángel caído, porque en principio la ansiedad también es adaptativa, la necesitamos, pero claro, cuando tiene un umbral o sea, se convierte en patológico. De todas maneras, es una respuesta atípica, relacionada e incluso indiferenciada, es decir, con el miedo, la angustia o el estrés. Es verdad que coloquialmente se habla de esos términos y da uno más indiferenciadamente, porque también es verdad que comparte, biológicamente comparte muchos elementos con las otras emociones, sentimientos, y por eso en la práctica de idea también se confunde. Se refiere a un amplio elenco de trastornos, es verdad, sí que es verdad, y la diferencia clarísima, y suele ser pregunta al examen, es con el miedo, que aunque comparte muchísimos elementos con el miedo, la diferencia clara, que os lo comentaba ya, os lo he comentado un poco, es que el miedo es evidente, es real, es un peligro real, con lo cual el organismo tienes que defenderte y adaptarte con la emoción del miedo, y la ansiedad es una emoción que anticipa un peligro que también puede ser real, y en ese sentido es adaptativa, porque anticipa y te mueve para responder adecuadamente. En ese sentido se habla de proacción ante una situación anticipada como peligrosa a la que me tengo que adaptar, y el miedo es un peligro real. Relacionado con lo que es la ansiedad aparece la angustia, que sería una experiencia ya subjetiva asociada a esa ansiedad, entonces hablaríamos de sentimiento en tanto en cuanto es una experiencia subjetiva, porque con la ansiedad se puede sentir angustia o no se puede sentir angustia, y eso es subjetivo. Está muy relacionado y es muy frecuente que con la ansiedad aparezca la angustia, pero ya hablaríamos ya no de una emoción o una respuesta de ese tipo, sino una experiencia subjetiva y es una sensación de angustia. El estrés y la ansiedad, como comentábamos, vamos a ver, van a compartir importantes elementos funcionales, porque tienen, pero sí que se habla de la ansiedad, como os decía, con un proceso emocional normal, adaptativo e imprescindible para la vida, y todos sabemos por qué, porque nos va a anticipar y porque a veces nos mueve todo recurso a nivel atencional, de memoria. O sea, cuando tú sientes ansiedad te puede mover a hacer cosas, y de hecho muchas veces el mayor éxito lo tienes en situaciones en las que hay un poco de ansiedad, ¿no? Cuando ya te acomodas a algo, pues eso se frena, eso, ¿eh? Entonces, cuando hay ese proceso emocional adaptativo se habla del ángel guardián, porque nos ayuda a estar, ¿no? Y también tenemos la ansiedad patológica, que es cuando ya el ángel caído que dice, que es cuando ya esa ansiedad te paraliza, te mide, no te deja actuar, y es lo que provoca miedos injustificados o anticipados, a veces son reales, pero son muy anticipados, inhibiciones en lo que la conducta, en sentimientos, y luego ya también se asocian con síntomas somáticos, ¿eh? Pues dolores de cabeza frecuentes, dolores de estómago y todo eso, ¿eh? Que, bueno, todos conocemos por nosotros mismos y por otras personas, ¿eh? Hablaríamos entonces, y esto también es importante, la definición sería una emoción básica, en tanto en cuanto tiene función adaptativa, pero no es primaria, ¿eh? Todas las que hemos visto hasta ahora eran primarias y básicas, viene nuestro paciente emocional para adaptarnos a las diferentes situaciones, el miedo, la ira, ¿eh? Pero esta no, esta no es primaria, ¿por qué? Porque no va a tener un desencadenante claro, como tiene la tristeza, como vimos que había la tristeza y la alegría, no hay un procesamiento propio de esa emoción. Comparte elementos de otras emociones que sí que son primarias, pero esta no es primaria, ¿eh? ¿Vale? Es una emoción básica, pero no primaria. Básica es porque sí que tiene esa función y comparte elementos de las otras emociones básicas y primarias, pero esta no es primaria, ¿eh? Como comento, eso comparte, pues a finalidad adaptativa, entonces del miedo, que es primaria, ¿eh? Va a tomar elementos emocionales del estrés, el sistema de eliquitación y el afrontamiento, y del resto de emociones elementos para rentabilizar al máximo la respuesta, ¿eh? Sería, esto es importante, actitud emocional cognitiva, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a ser fruto del establecimiento de sesgos cognitivos. Cuando hablamos el otro día de sesgos, como decís, ¿qué es? Es que el individuo, la persona, hace, parcializa, ¿no? No escoge toda la información de una situación. Escoge algo que le va a ser, ¿verdad?, preocupante, entonces nos centramos en eso, en una parte de esa información y cuando ya se te centras continuadamente en eso, evidentemente, ya estábamos hablando de patología, pero en principio, algo que te preocupa es algo, hay un sesgo de algo que te va a producir preocupación y tienes que invertir todos tus recursos en ello. ¿En derecho a pasar? Sí, sí, sí. ¿O tienes una preocupación, o simplemente, cuando tienes un sesgo, una secuencia de esa preocupación, que te da... Atencionalmente, ¿qué es esto? Eso, la memoria también, y todo es... La traducción de sesgos en la secología, lo que entiendo es que son como errores que hay por decir que cometes al ofrecarte con con... Sí, también, el sesgo tiene las dos partes, es decir, porque en la ansiedad, cuando es algo tan llamativo, también se produce... O sea, ya no, la ansiedad ya no funciona con más. ¿No es subjetivo? Eso, efectivamente. Y en la ansiedad hay algo también de subjetivo. Pero en principio, claro, cuando hay una situación nueva, te produce cierta preocupación porque no sabes, y la ansiedad esa te genera posibilidad de respuesta. Entonces, hay un sesgo porque hay una parcialización de toda la situación, pero te preocupa y te invierte en la crisis y es para algo bueno. Entonces, tiene las dos... Los dos aspectos, pero en la ansiedad, bueno, cuando veamos las personas, por ejemplo, sensibilizadoras, sensibilizadoras, el sesgo es total. Las personas que son ansiosas y ansiógenas como rasgo, el sesgo es total. Continuadamente y en muchas situaciones que no son susceptibles de crear ninguna ansiedad. O bueno, sería probable, pero remoto. Pensar que un día de viento te va a caer una maceta en la cabeza, bueno, algo que puede pasar. Tú no sales a la calle. También, sí, sí, queda pues... Y se aprende por... Sí, sí, sí. No, no, en eso, claro, son... Eso sí que, evidentemente, sí, sí, ahí es algo real que por experiencia propia ya veremos, por antecedentes, por historia del sujeto, por un montón de cosas, pues hay más posibilidades o no. Pero bueno, en principio, es eso. Como comento, se determina por el propio desarrollo personal, siendo crítico a las primeras experiencias, eso está demostrado. Por ello existen grandes diferencias individuales, es decir, hay mucha diferencia entre cómo abordamos desde pequeños, nos enseñan a abordar las diferentes situaciones, las novedosas, las que te pueden generar no algo claro, sino algo que tienes que adoptar tú, tu propio punto de vista. Pues desde pequeños eso se ve, ¿eh? Desde las sobreprotectoras que no les dejan subirse a un tobogán por, ¿no? En ese tobogán, claro que tienes la preocupación de que... Pero en un rango normal dices que se tiene que subir y se tiene que caer. O desde el que empieza en el colegio y eso, y todo el mínimo arañazo de otro niño, lo interpretas como una presión total y como, ¿no? A la madre normal y padre que dice, pues está con los otros, tiene que hacer y tiene que aprender a resolver eso, ¿no? Entonces, son cruciales, ¿eh? Eso para una personalidad ansiosa o no, como en cualquier experiencia. En la primera infancia cobra, o sea, mucho sello, ¿eh? En tu personalidad. Entonces, al final, en la actualidad, ¿cómo se entiende la ansiedad? Como un sistema de procesamiento de informaciones amenazantes, amenazantes en tanto en cuanto hay una selección de lo que es amenaza que nos va a permitir movilizar anticipadamente acciones preventivas, ¿no? Proacción ante el peligro. Y en ese sentido, pues es algo bueno y que lo necesitamos para funcionar, ¿eh? Características de la ansiedad. Como ya hemos comentado, en condiciones normales nos va a mejorar el rendimiento, ¿eh? Entonces necesitamos algo para movernos mejor y nuestra capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque en una situación de ese tipo, ¿eh? Se van a movilizar recursos para evitar el riesgo, el riesgo X, ¿eh? Se van a, para neutralizarlo, asumirlo o afrontarlo adecuadamente, ¿eh? Con lo cual, los recursos van a estar en beneficio de eso. Pero no, ¿no es un ejemplo de ansiedad social? ¿Social? Es que lo dejo en el punto anterior, de los comunes. En la ansiedad social sería por el... Y tengo el título completo, la ansiedad social. La ansiedad social. Bueno, pues en la ansiedad social se puede producir, por ejemplo, en una reunión de... De... Pues yo pasé de antiguos... La vergüenza. La vergüenza. De antiguos alumnos. Una reunión de antiguos alumnos en las que, bueno, pues tú te acuerdas de muchos... Pero bueno, hace mucho que no les des, hace mucho que... Eso es en el estímulo. La situación ambiental es la de la reunión de amigos, ¿eh? Y la ansiedad social es la que tú socialmente dices que, ¿cómo me los voy a encontrar? Que les voy a decir, ¿no? Todo eso. Que luego, bueno, pues es una proacción antes de que ocurra eso y que cuando llegas, probablemente... Yo creo, yo creo que por la que ponía, como que no era, hay veces que los niños que se tienen en el ámbito específico, salvo en la ansiedad social. Claro. Ah. Yo diría sí, o sea, creo que... No, pone... Pone... Ya que se asociada a signos concretos, como ocurre en el caso de la ansiedad social, aunque estos no sean objetivamente una verdadera amenaza. Menaza. No, no es una amenaza. Y los ejemplos que no lo encontramos. Este, o sea... En términos de supervivencia. Eso, sí. La amenaza no es ninguna amenaza, realmente, ¿no? Eso, bueno, que ponía así. Vale. Hay una pregunta. ¿Cuál lo consigue? El examen que porque la culpa es una emoción delineada como social. La culpa, sí. La culpa, la vergüenza, sí. Sí, sí. O sea, lo veremos en el tema siguiente. La culpa, la vergüenza, os decía que eran social, ¿por qué? Porque te estás midiendo, en todas ellas te mides tu ejecución en función de una realidad social, en lo que se espera de ti. Entonces, la vergüenza es, evidentemente, ¿no? La culpa también y el orgullo, pues también. O sea, son emociones sociales porque te están valorando en una dimensión social, porque cuando la vergüenza contigo misma, pues a veces dijo, pero contigo misma no es, ¿no? Eso, nada menos. La culpa, sí, ¿no? La culpa también, en la culpa sí que tiene un matiz también de, bueno, ¿no? Pero también la culpa es culpa en la medida de que te saltas o que no has hecho lo que socialmente se espera de ti. Pero culpa que tú te sientes culpable. Sí, de los estándares, ¿eh? Porque nuestra culpa no es la misma que la de en Oriente, o sea, es diferente. Entonces, las faciales, sí. Faciales y universales, las primarias, esas que hemos visto hasta ahora, sí que son, digamos, universales, o sea, tampoco lo son, ¿eh? Pero eso es lo que también ponen, lo que saben, y culturalmente, como muy bien dices, igual a otros, claro, a veces, pues el único que pasa es que la gente, por lo que tal es que es una institución nacional, ¿no? Estas tribus indígenas, por ejemplo, yo qué sé, del Machu Picchu, que salen de todos los principios, ¿no? Pues, se están viendo y se están llenando, o sea, ya, sí, es una expresión allí cultural, puramente cultural, en la que, bueno, se mezcla y no está, ¿no? Claro, tampoco ni una cosa ni la, o sea, como nosotras también tenemos, o sea, lo cultural, o sea, está presente hasta en lo más primario y en lo más básico, o sea, no es así. ¿Por qué? Pues porque, aunque genéticamente, efectivamente, venimos preparados para eso, luego en lo que es la experiencia moldea, ya decíamos que moldea todo, y el ambiente no es lo mismo que todo. Pero las primarias, ¿qué ponía que era? Sí, sí, las primarias, como premisas universales, ¿eh? Sí, aquí está, es que está viniendo todo, ¿verdad? La consistencia metodológica de los estudios más culturales, en la expresión, el reconocimiento, requiere que los estudios de reconocimiento sean realizados por personas que pertenecen a una etnia diferente a la de las personas que pesan, a su, a su, a su, a su. Si tú ya no lo haces más. Como si es preso, tienes que, tienes que sentir otra etnia, que no conozco. Eso, efectivamente. ¿Tú te preguntas antes de la semana? ¿Te veo? No, ya, ya, una sesión no se queda de esas, de exámenes una. Bueno, entonces, se puede lograr, ¿eh? Ese, ese, bueno, eso, con la ansiedad se añaden nuevas capacidades a esa vía rápida que os decía, imprecisa, que configura la propia evaluación de la situación para dotarla de mayor precisión sin perder por ello su automatismo inmediato, o sea, hay cierta valoración, evidentemente, porque hay preocupación, cuando hablan de preocupación hay cognición, y, entonces, hay un elemento a esa, a esa vía para adaptarnos, a esa vía rápida, ¿no? ¿Cómo se logra? Esto sí que, ¿eh? Se logra, hay dos mecanismos, la priorización, siempre vamos a ver a lo largo del tema, que es priorizar el procesamiento de la información relevante para la situación, en la que viene, o mediante mecanismos de compensación destinados a contrarrestar los efectos de interferencia, es decir, que causa el tener que procesar información neutral, no significativa, es decir, preocuparte por una situación que es irrelevante para la tarea, pero que consume recursos, ¿eh? La preocupación puede ser relevante porque sí, pero, y también puede no lo serlo, pero ya estamos poniendo recursos y, aunque sea irrelevante, pues nos va a interferir en el pensamiento o lo que fuera que tenemos en ese momento, aunque sea irrelevante. Entonces, la ansiedad se logra, o sea, se produce con, de esas dos maneras. Luego lo vamos a ver más en los dos mecanismos, agotadoras. Y luego veremos los dos tipos de personalidad, las represoras o las sensibilizadoras que trabajan. Desencadenantes, importante, en su mayoría son reacciones aprendidas, por eso os he dicho que la experiencia temprana es importante, son reacciones, o sea, se aprende por condicionamiento, y anticipadas de amenaza. Por eso interviene mucho la historia personal y las diferencias individuales. ¿Por qué? Porque en una situación se interpretan de muy diferentes maneras. Una lo puede interpretar como amenazante totalmente y otra efectivamente, en función de qué, pues de tu historia personal, ¿no? De lo que sea. Las situaciones son solo potencialmente ansiógenas, que ahí se deduce, evidentemente, potencialmente. Y esta, la interpretación del individuo para decir, esto me preocupa, ansiógenas, que puede ser generadora de ansiedad, ¿eh? Bueno, una situación nueva o una reunión con antiguos, ¿no? Para algunos, bueno, y de trabajo a veces, bueno, cuando hay asuntos que tienes que, ¿no? Y abordar, o sea, que tú sabes que alguien ya sabes lo que te va a decir. Efectivamente, diferencias de opinión. Y es que pensamos mucho lo que habla, como de hecho, mucha jefe en áreas de trabajo, o sea, mucho cuando hay un paro rollo, hay gente que se siente atacada, que hace móvil, y alguien tiene ansiedad para ir al trabajo. Efectivamente, o sea, en ese tipo de situaciones es, bueno, algo lógico. No, no, hay la ansiedad que se ha convertido en patológica, ahí no mejora. No, ahí no es bloqueante, ahí es bloqueante, es al revés, claro. Ahí ya te paraliza. Efectivamente, ¿por qué? Por su historia aprendida, ya ha visto que cada vez que digo esto, o el culanito me va a atacar, o el jefe me va a decir que no. Y entonces ya con esa historia ya vas con ansiedad ilógica y normal, ¿no? Y está eso, debajo de todas las historias de móvil, o de los adolescentes con los bullying, con ese tipo, eso es así, ¿no? ¿Cuándo llegaremos a la asignatura que nos enseñe a parar esas cosas, a ese tipo de... Abordar, o sea, abordarlo. Eso cuando se llega en el tercero. Sí, lo veréis en el tercero. Sí, en psicología. Sí, lo juro es que esto lo depende. No, porque el cuarto. Ya. A ver. Ya. Es básico, pero es diferente. Yo creo que es lo que ahora le podría decir, o paciente. A lo mejor una temperatura que no se puede. Una persona que se necesita antes de trabajar, no tiene una sanidad, una sanidad, es así. Sí, sí. Es claro que sí que me gusta más. Sí, sí. Sí, sí. No, no, es verdad. Es muy sencillo. Luego banalizas. Sí, sí, sí. Ah, desde luego. No lo vives sin agua. Bueno, porque tengo... Toda la parte. Toda la parte. Y las consecuencias, sí, las consecuencias te importan mucho menos, también, ¿no? Al final... La fundamental... Y te idealizas esto, lo que antes había generado un... Pero bueno, pues desencadenante siempre expectativas de peligro, ¿eh? Ante alguna situación. Y normalmente es por aprendizaje, hay mucho, evidentemente, porque si fuera real y hablaríamos de miedo, casi el miedo también se ha perdido, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, condicionante clásico, la aprendizaje observacional, importantísimo, y luego la propia transmisión de información de situaciones que son generadoras de ansiedad y que se van transmitiendo, evidentemente, con las nuevas situaciones nuevas. Es un cambio, puede ser, como desencadenante tenemos los cambios en las condiciones estimuladas externas e internas, los estímulos, que moviliza el proceso de estrés y este, el estrés, pone en marcha el proceso de análisis emocional de la situación y actúa como desencadenante. Si la valoración conlleva la anticipación de peligro con un componente de experiencia subjetiva y otra de activación endocrina y vegetativa, se desencadena el estrés con esto y de ahí se genera lo que es la ansiedad. El estrés es anterior a la ansiedad, ¿eh? Como desencadenante, en la apartada desencadenante. Las situaciones genéricas, los autores hablan de situaciones genéricas que son normales que generen la ansiedad. Hablaríamos de, bueno, después, implica en evaluación social, la amenaza con peligro físico, situaciones ambiguas, también genera muchas cosas, que son las que no se sabe muy bien cuál es la respuesta más adecuada y las rutinas genéricas. Y la propuesta más sistemática en cuanto a desencadenantes, los autores hablan de que serían desencadenantes concretos, el temor a situaciones nuevas, acontecimientos interpersonales, la muerte, la enfermedad, los animales y los temores agorafóbicos. ¿Qué suspendo? Eso. Todo ese tipo, eso son genéricas como desencadenantes que, aunque evidentemente tenemos todo lo condicionado por la historia personal, por la historia de aprendizaje, pero genéricamente se habla de que desencadenantes serían la muerte, la enfermedad, ¿no? Bueno, como procesamiento cognitivo tendríamos, ya hemos dicho, se inician situaciones que se valoran como importantes para el bienestar físico como psíquico de la persona, tenemos un grado de urgencia en actuar en la ansiedad. El agente causante es otra persona, una circunstancia de carácter natural, hay una escasa capacidad para afrontar el suceso porque si la hubiera no estaríamos hablando de ansiedad. Es que te agota, anticipas como peligroso, te preocupa, no sabes cómo puede ser. El ajuste a las normas sociales y personales también es relevante y se hablaría de dos tipos de fenómenos que es lo que os he dicho antes, que aparece siempre en la ansiedad. La priorización de pensamiento, de estímulos indicados de peligro frente a los neutros y la compensación. La compensación es, interfiere algo a lo que tengo peligro y me da miedo y tengo que frenar lo que en ese momento estoy haciendo para darle salida, a nivel de atención, a nivel de memoria. ¿Qué otra cosa ocurre en lo que ya lo hemos hablado en la ansiedad? Hay sesgos en el procesamiento de la información porque no procesamos completamente una situación. Evidentemente, cuando es, por ejemplo, la muerte, hacemos un sesgo de lo que es la muerte para preocuparnos, para, ¿no? Si nosotros tenemos a alguien cerca, bueno, es muy diferente. Hay un sesgo clarísimo. No es una, hay una parcialidad en la información. Serían, estos sesgos serían los que rápidamente nos hacen tomar la decisión de qué es lo que debe ser procesado en función del significado emocional de las situaciones. La ansiedad va a ejercer sobre el funcionamiento del proceso de evaluación valorativa y la movilización de recursos del sistema cognitivo. Ya lo hemos dicho. Los fenómenos de priorización y compensación que siempre aparecen se realizan mediante el reclutamiento de los siguientes facultades cognitivas. Seleccionamos atencionalmente la información de peligro. La memoria también se selecciona esa información. Se interpreta sesgadamente como peligro. La información ambigua que puede ser o bien positiva o bien negativa, con la ansiedad la interpretamos de forma negativa, se reduce la capacidad de la memoria operativa el uso de recursos auxiliares. Es decir, disminuye el número de recursos, creemos que no tenemos, no vamos a poder afrontar, aparece la preocupación y aparece lo que es la ansiedad. Y también aparece eso, pero también aparece a la vez cuando es adaptativa de lo que tenemos, aunque que podemos hacer para solventar esa situación. Hemos visto que hay sesgo atencional, sesgo en la memoria y sesgos en la interpretación. ¿Vale? Vamos a ver ahora un poco y luego los recursos, cómo se movilizan para afrontar. Bueno, en el sesgo atencional lo que ocurre es que la atención, ya lo hemos comentado, es preferente hacia estímulos indicados de peligro o amenaza potencial. Hay una fase de hipervigilancia para ver qué es lo nuevo, lo que nos puede ocasionar malestar. Por eso es la fase. En ese sesgo atencional no es una atención normal, global, sino de detalles de algo que me produce. Y por eso estás hipervigilante, hay una elevada distracción hacia el resto de estímulos. Porque claro, parece que es contra, cuando tú lees hipervigilancia y elevada distracción es que la hipervigilancia es hacia los estímulos que te van a desencadenar y la distracción es que dejas de lado un montón de otros estímulos que atribuyen información a esa situación y que tú te la saltas. Yo por ejemplo, a ver si es esto lo mismo, ahora ya he dejado de tener miedo a los estímulos, pero cuando yo tenía miedo a los estímulos, cuando yo venía a un perro hacia mí, era tal, la angustia que me tenia, el tembleque de pierna, el sedor frío, que me daba igual cruzarme la carretera y yo no veía un coche, un camión, una moto, yo solo veía el perro. Tu sistema atencional en ese momento, hacia el perro y elevada distracción, cruzas la carretera, o sea, no, fíjate, que en principio la atención nos sirve para interpretar todos los estímulos y en función de eso, y tú, evidentemente, no. Eso sí, eso sí. Y luego, la drástica reducción del rango de atención, que vuelve a pasar, que es el rango de atención, no es global ni general, sino es el perro. Y se centra en la amenaza, que es el perro, es lo mismo. De todos los estímulos, es eso. Ahí vemos un poco el modelo de sesgo atencional, como, ¿eh? Tenéis una tarea controlada, se representa la representación neutral del objetivo y luego la amenaza. Los enlaces inhibitorios, no, 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 el sistema de evaluación de la amenaza es muy alto, ¿eh? Con lo cual, la representación neutral deja de ser neutral porque lo inhibidor no funciona y pasa a ser todo amenazante, ¿vale? Y entonces tenemos una selección clarísima en lo que es la atención, que es lo que te digo, ¿eh? Porque la entrada perceptual, de entrada, es una representación neutral de un, ¿eh? Y lo que nos ocurre es todo eso. Eso en el sesgo a la atención. Como he dicho, en la ansiedad hay un sesgo en la memoria, ¿eh? En la memoria se produce un sesgo en la memoria o la memoria preferencial para recuperar la información con significado amenazante. Es decir, tú en el perro, dices, una vez me mordió, o otra vez se acercó y me lamió y qué asco. O sea, un montón de todos esos nodos emocionales que aparecen ahí, que nos van, en la memoria, que nos van interpretando la situación, ¿eh? ¿Los nodos y los... La relación, sí. Se habla, lo vimos en un modelo también, ¿eh? Cuando todo está relacionado, ¿eh? Pero en la memoria, en la ansiedad, todo se relaciona negativamente. ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí, sí. Bueno, pues el vida ministerio será porque me atacó un ave, una perra, pero yo estaba con seis cachorros. Sí, 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 sí. Y yo creo que lo habías con un padre. Muy malo. Muy malo. Y no podía tocar a los cachorritos. Aunque me hacían así con la mano y era horroroso. Yo no sé lo que me podía imaginar. Te puedes imaginar. Pero que los cachorritos, ¿por qué no los podía tocar? Claro, porque el miedo que yo cogía a la perra es porque yo estaba acariciando cachorritos. Claro, sí, claro. Ante que tú, si me que no iba a hablar. Sí. No, 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 es... No... El sesgo en la atención, en la memoria... Es muy, yo creo que es un tema... Muy tema. Es un tema muy importante. ¿Más poco de la televisión? Sí. ¿Qué bien? No, no, no. ¿Qué bien? ¿Qué bien? No, no. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Sí, me paso con la perra yo. Mira. ¿Ves? No, no, no. Entonces, vamos a tener un sesgo en la memoria implícita. Determinada experiencia facilita la ejecución de tareas posteriores que no requieren un récord intencional o consciente. Y en la memoria explícita no. La recuperación consciente no. O sea, lo que hacemos es que nuestras emociones están interconectadas, lo organizamos y traemos a esa situación, pues los sucesos amenazantes, lo relacionamos todo con lo que son los sucesos amenazantes. Entonces, atencionalmente ya se produce el sesgo en la memoria también y en función de esa memoria volvemos a prestar atención a ciertos aspectos y en la interpretación es que con toda esa información valoramos lo que tú desproporcionadamente amenazadora el ambiente. Porque unos cachorros que te pueden hacer nada. Pero con toda esa información que tú tenías lo que has hecho es pues valorar algo amenazante que no lo es. El sesgo consiste en procesar estímulos ambiguos que en principio, bueno, se da preferencia al significado de peligro sobre uno neutro. Porque es verdad que, bueno, un cachorro ni siquiera, ¿no? No te puede. Una perra, pues te puede o no te puede. Y tú das al que te puede y te puede y asocias con qué tal. Y bueno. Yo lo que vivía era mucho más... Anterior. Un perro que me puede hacer mortero, por ejemplo, un perro de estos que no es un perro peligroso ni nada. Un perro de la calle normal. Lo más que me haría sería pegarme un beso. Pero yo no sé qué interpretaba tan horroroso. Sí. Te imaginabas igual que te atacaba. ¿Qué me quedaría ahí que no lo podías soportar? Sí, no es verdad. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, en lo que es la interpretación aparece el concepto de preocupación. Importante lo que es la ansiedad, el concepto, como concepto, ¿eh? Entonces, la ansiedad nos lleva a juzgar acontecimientos futuros de forma negativa y amenazante y la preocupación, entendida como una cadena de pensamientos e imágenes relativamente incontrolables, acompañadas de un estado afectivo negativo, es lo que nos es. Y, como tenemos, estamos preocupados, sí que queremos solucionar el problema. Eso también va unido. Una preocupación a la que te entra la tentativa de solucionar el problema, cuyo resultado es incierto y que contiene la posibilidad de una o más consecuencias negativas. Con lo cual, tenemos la función de alarma, la de impronta y la de preparación. Cuando hablamos de la función de alarma, sería porque aparecen los estímulos potencialmente amenazantes, cuando hablamos de la impronta es porque aparecen pensamientos e imágenes amenazantes en la conciencia y cuando hablamos de preparación, es porque anticipamos consecuencias para poder realizar esa anticipación. ¿Cuándo finaliza? Cuando se cumple el objetivo de prepararnos ante los acontecimientos futuros, es decir, cuando se alcanza un adecuado manejo de la situación amenazante. Que puede ser, bueno, pues, por ejemplo, muy bien, eso sí es verdad. Bueno, y luego tenemos, en esa ansiedad, que también aparecía todos esos riesgos, pero, como comentamos, sí que hay una serie de mecanismos que nos van a permitir movilizar recursos para afrontar lo que es la demanda. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que pretende es adaptarnos. Implica, de nuevo, la intervención de procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque vamos a exigir un análisis cognitivo mucho más extenso en la memoria que ese solo amenazante para decir, bueno, pues, la naturaleza aversiva realmente de lo que nos ocurre y, bueno, y un poco lo que, en esa interferencia, pues, vamos a ver qué información es prioritaria, cuál es lo que es prioritaria, aunque estemos en ansiedad, ¿eh? Y, pues, poder solventarlo con lo que tenemos, ¿no? O movilizar recursos de otro tipo. Entonces, la preocupación es importante. ¿Por qué? Porque nos va a proporcionar la base motivacional para intentar incrementar, aumentar nuestros recursos y afrontar lo que es la ansiedad. La preocupación es en una ansiedad normal. Cuando es patológica, evidentemente, esa preocupación va de tal manera todo que no deja movilizar ningún recurso y te bloquea y te paraliza. Y, pues, de ahí la intervención terapéutica para, en ese estado de preocupación, que puede ser real incluso, o demasiado anticipatorio, pues, establecer los recursos que tengo al que activar el sujeto para qué tengo, qué puedo hacer ante esto, que no, que en un momento, pues, no te deja hacer. Pero, con esa preocupación, intentamos implementar esos recursos para afrontarnos a un uso extraordinario de recursos destinados a él y intentamos afrontar. Solo cuando no haya posibilidad de utilizar estos recursos, se producirá un deterioro en el rendimiento de tareas que se realizan bajo condiciones de preocupación. Pues, ¿qué? Cuando no hay, es lo que digo, cuando la preocupación es tal que no te deja, no te deja ni incluso buscar, detectar recursos que tú tienes o que puedes, entonces, cuando el deterioro de las tareas, el rendimiento disminuye o paraliza. Te paraliza es la bloqueante, esa ansiedad que después, a un tiempo, y cuando ya dijo, fíjate lo que le podría haber dicho, cuando es algo, le podría haber contestado esto, le podría haber, pues, todo esto. Entonces, ¿llegamos a qué? ¿Puede ser? Pues, bueno, ya lo siento, esto sí que está, ¿no? Se le va igual, sí, pero eso yo no lo tengo, ¿no? No, 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 no es por la tía. Por eso, pues, ya lo siento, eso. Bueno, entonces, en ese sentido, pues, la diferencia entre la bloqueante y la que no es bloqueante, eso es, ¿vale? Pero la preocupación está como una característica de la ansiedad. Luego tenemos, priorizamos y compensamos. Tenemos, para la priorización, tenemos la teoría del procesamiento eficaz. No, no, problema, saca, me dice, vale, vale, gracias. Se prioriza la información relevante para la mejor adaptación posible. Es imprescindible en el caso de las informaciones de peligro, evidentemente. Ahí sí que tenemos que interpretar la amigüedad como peligro, de acentuar lo que es la memoria y recuperar la información para afrontarla. Movilizamos recursos compensatorios y este doble fenómeno se une al proceso de estrés. Base del, ya lo hemos dicho, que era la base del desencadenamiento de la ansiedad. El estrés es el anterior, lo que hace que la reacción emocional se prolongue en una acción proactiva, elemento de afrontamiento de adaptadas personas a las demandas ambientales. Es decir, cuando la ansiedad genera proacción es que te estás adaptando, que la preocupación está movilizando recursos, etc. Vale, es eso, todo el rato, o sea, pero es eso. Y luego, en este tenemos aquí las características de la activación. Se entiende que te estás moviendo, ¿no? Sí, es la ansiedad. Tienes el sesgo atencional igualmente, la memoria también, pero todo y la preocupación que te ocupa cognitivamente... Pero te va mucho mejor. ...pero te permite crear respuestas. ¿Vale? En el efecto subjetivo tenemos la angustia y hemos dicho la tensión, el riosismo, malestar, preocupación y pavor. La ansiedad genera todo eso. Efectos fisiológicos hablamos. El tono muscular es alto, el ritmo respiratorio también. La amplitud, es decir, te falta el aire, o sea, es menor. La tasa cardíaca aumenta, la presión también, el volumen sanguíneo disminuye, en tanto lo mismo, ¿no? Porque la temperatura también disminuye, la conductancia de la piel aumenta y la adrenalina en sangre aumenta. Bueno, ya sabéis que todo esto se confunde en muchos de esos ataques de ansiedad con infartos, de vaginas... Bueno, además, el afrontamiento, ahora lo vamos a ver, se puede ser sensibilizadora, represora, la baja defensa o el uso de recursos adicionales. Es decir, me está pasando esto, pero tengo que afrontarlo. Ese es el afrontamiento. Y va a ser muy diferente entre un tipo de personalidad y otro tipo de personalidad. Bueno, lo que son los efectos subjetivos lo hemos visto. No vamos a entrar porque si no... Sí que en lo que son las estructuras compartidas con el miedo a nivel fisiológico hay muchas, la ansiedad y el miedo, importante. En el miedo se producen con menor intensidad, perdón, en la ansiedad con menor intensidad, pero con mayor duración temporal. Se tarda mucho más tiempo en regresar a los niveles previos a la emoción. Y además se habitúan más lentamente por la interacción de ambas vías, el procesamiento de arriba a abajo y de abajo a arriba. Cuesta mucho más volver a la homeostasis o al equilibrio. En lo que es la ansiedad y que no... La homeostasis es el equilibrio que necesitamos mantener con, ¿sabes? El hubris es el orgullo, la emoción del orgullo, es un orgullo exagerado. Es el orgullo de que es del tema... ¿Es el hubris o la hubris? ¿Cómo lo vas a decir? La hubris o el hubris. Claro que la hubris. La hubris. Sí, pero bueno. Es que lo he leído de muchas maneras. La hubris y el hubris. Yo creo que sí. Es el orgullo exagerado. Claro, lo mejor exagerado es ser. Y pone ahí en el texto la y él. Ya no me acuerdo. Pone la y él también. La hubris y el hubris pone. Sí. ¿En el texto? No, en el texto no en las... Ah, en una pregunta por la hubris y en otra por el hubris. La autónoma. Imagina la emoción como... Ah, claro. Se sigue en todo segundo. ¿A los taxis? ¿Es equilibrio? Sí. Sí. ¿Y los taxis? ¿En qué se diferencia? Uno es dinámico. Eso, el... La anostasis es dinámico. Y en la homoestasis es la constancia. Es constante. Es como en la homoestasis como que tendríamos que tener un número, un parámetro y volver a ese parámetro. Pero la alostasis es el parámetro, o sea, el que tienes que volver es cambiante en función del propio sistema del individuo. Y la situación es eso. Pero al final es también una búsqueda de equilibrio. Pero es verdad, constitu... Mira, lo vimos en... Sí, lo vimos en el... Sí, claro. Bueno, entonces, importante como también aspectos importantes de la ansiedad. La hiperactividad, todo lo conocemos, la paralización motora, es decir, nos paralizamos, pero también hay hiperactividad. Comportamientos desorganizados, importante. Baja intensidad del habla, ya lo sabemos, incluso a veces disfemia, o sea, tartamudez, perdón. Conductas de habitación que manifiestan malestar, inquietud motora, movimientos repetitivos, la tensión muscular, evidentemente, y el consumo excesivo. Ya sabes que a veces da por comer, por comer, por beber, por beber... A mí me da por comer. Por comer, no, es muy habitual, ¿eh? Por comer y por... ¿Por comer y por...? Sí, pues sí. No, porque es verdad que hay que estarlo... Ay, yo por eso te veo, o sea, te veo muy bien. Bueno. A ver, entonces, hay dos modos extremos de afrontar lo que es la ansiedad, ¿eh? Tenemos la vigilancia y la evitación cognitiva, de tal manera que cuando se combina tenemos diferentes estilos básicos de afrontamiento, ¿eh? La vigilancia sería la atención esa hacia aspectos amenazantes del entorno, ya lo sabemos, hay personas que solo ven lo... Y la evitación cognitiva es reivindicar esa atención fuera de esas condiciones amenazantes, ¿eh? De tal manera que si tenemos una alta vigilancia y una baja evitación cognitiva vamos a tener las personas sensibilizadoras hacia las situaciones ansiógenas, ¿eh? O sea, es de que, bueno, siempre, ¿no? El estado constante va a ser el de hipervigilancia, ¿eh? Por esa sensibilidad. Si tenemos una baja vigilancia y una alta evitación cognitiva tenemos las personas represoras, ¿eh? Sí que tenemos un incremento en la incertidumbre, ¿eh? Pero no hay reacción afectivamente, ¿eh? La baja vigilancia y la baja evitación cognitiva nos van a dar las personas que... O sea, las bajas en ansiedad, que también las hay, que también es horroroso también, o sea... O sea, eso, ¿no? No, al final, ¿no? Es igual lo que, ¿no? Pues que también, o sea... Yo puedo esperar si me gusta en ansiedad. Pues... Sí. No, ¿y qué ocurre? Que claro, evidentemente son personas que no van a movilizar nunca recursos de afrontamiento, ¿eh? O sea... Eso, ¿no? ¿No? Y luego la alta vigilancia y la alta evitación cognitiva, pues serían las ansiosas terriblemente y que no afrontan adecuadamente tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ya... Eso, peor. Yo creo que eso es lo que... La peor. Porque el mismo hace daño al corazón y... Efectivamente, efectivamente. Entonces, tenemos ahí ese cuadro que no es más que lo que hemos visto, ¿eh? Cuando se combinan ambas... También esto aparece mucho en el examen, ¿eh? El cuadrito del examen. Un poco las... Un poco el cuadro o ese... O esto. Las combinaciones. Eso. ¿Qué quiere decir una parte? Eso. Algunas de esas. Hay que saberlo, pero es muy fácil. O sea, eso... Yo, algunos a veces he visto si sería esto. Sí, sí. Vale. Pero te pedirán, por ejemplo, el estilo de afrontamiento. Sí. En cuanto al estilo de afrontamiento, ¿qué se deduce? Muy fácilmente. El sistema sensibilizador, el sistema de la energía baja de la energía y baja de la energía. Eso. Con si sano es... Eso. Efectivamente. Bueno, consecuencias de la ansiedad. Pues tenemos la ansiedad de estado y la ansiedad de rasgo, que es lo que hemos visto. En la ansiedad de rasgo, ¿cuál sería? O las personas sensibilizadas, las ansiógenas y las de estado, que serían las... Bueno, las que... Eso. Y que... Y que... Pero que... Sí, son las nueve, perdón. Y que tienen afrontamiento adecuado. Bueno, nos hemos quedado ahí. Consecuencias de la ansiedad, con la ansiedad, ¿eh? Nos quedaba eso. Y luego la vulnerabilidad, ¿eh? Con el tema del estrés patológico y la patología de la ansiedad, que bueno, ¿eh? Y luego, bueno... Sí que es verdad, las medidas de la ansiedad es que están largas también. Perfecto. ¿Eh? Bueno. Yo la hago. Este vídeo es... Gracias y hasta el próximo... Ah, ya. Baja. Sí, es verdad. Gracias y hasta el próximo...